Hola, ¿qué tal? Soy Úrsula. Soy Álvaro Morte. Soy Esther Acebo. Soy Miguel. Soy Jaime Lorente. Mi nombre es Darko Perich. Vamos a contarte todo lo que ha pasado en la primera y la segunda parte de La Casa de Papel. Or for our English-speaking friends, Money Heist. Muy bien, todo comienza cuando un misterioso personaje, que se hace llamar el profesor, reúne a ocho criminales. El plan es entrar en la casa de la moneda y timbre de España, tomar a 67 personas como rehenes y literalmente imprimir billetes hasta alcanzar los 2.400 millones de euros. Esos son como unos 2,7 billones de dólares. Pero antes de poner en marcha todo ese plan, la banda pasa aislada del resto del mundo varios meses estudiando cómo ejecutarlo paso a paso. ¿Cómo que cinco meses? ¿Estamos locos o qué? Por eso cada uno de ellos adopta un alias que se corresponde con el nombre de una ciudad. Tokio, yo. Nuestra narradora, pero también una ladrona a la fuga. Berlín es, después del profesor, el que más peso tiene en el plan. Está al mando de la banda dentro de la casa de la moneda. Moscú, un excavador profesional y padre de Denver. Denver, el hijo problemático de Moscú que le caracteriza una risa maliciosa. Río, informático especializado en hackear sistemas de alarmas. Oslo y Helsinki, dos serbios corpulentos. Y Nairobi, una experta en falsificaciones. Básicamente el dream team de los atracos. La banda logra acceder al interior de la casa de la moneda y timbre y ahí empieza su plan. Pero claro, no todo sale bien. En el interior, una rehén está embarazada. Me gustaría pedir una píldora abortiva. A mí eso de que aborte no me parece muy buena idea. Mátala. Y en vez de dispararla, Denver se enamora de ella. Otra rehén, Allison, toma una foto con su móvil que permite a la policía descubrir la identidad real de Tokio y Río. Al mismo tiempo, fuera de la casa de la moneda, la inspectora al mando de la operación Raquel Murillo conoce a un hombre muy simpático que se presenta a sí mismo como salva. Este hombre en realidad es el profesor. Ok, back to the heist. Cuando el profesor pierde la comunicación con la banda durante un largo periodo de tiempo, las cosas se ponen feas. Todos descubren que Berlín padece una enfermedad terminal. Esperaba algo más sustancioso de un hombre al que le quedan cuánto, siete meses de vida. Y que Denver en realidad no asesinó a Mónica. Además, Tokio es traicionada, entregada a la policía, lo cual lleva a Río a convertirse en un rehén. Hemos, por cierto, mencionado que Río y Tokio estaban enamorados. Rompimos una de las reglas. Y han mantenido su relación en secreto, en secreto hasta ahora. ¡Tokio! El profesor consigue liberar a Tokio. Y ella consigue entrar de nuevo en la Casa de la Moneda. Mientras fuera, Raquel descubre y detiene al profesor. Él le dice que se ha enamorado de ella y ella finalmente le cree. ¿Me quieres hacer creer que sientes algo por mí? No te estoy haciendo creer nada. Raquel, es lo que siento. No me lo esperaba. Pero me está pasando, me ha pasado y te ha pasado a ti también. Cuando el profesor se va, Raquel no es capaz de retenerle y es relevada del caso. Entonces la policía inicia un nuevo ataque a la Casa de la Moneda para liberar a los reinés. La banda recoge el dinero que ha impreso hasta ahora, que no son 2.400 millones, pero son más de 900, que no está nada mal. Berlín muere al permanecer en el lugar tras ser disparado por la policía, dando así a la banda los segundos extra que necesitaban para escapar. Raquel encuentra el escondido del profesor y tras una tensa discusión con él, se besan y el profesor deja que se vaya del lugar. Su relación es bastante, bastante confusa. Incluso después de que la policía arrestara a Raquel, ella se niega a decirles dónde está el escondite del profesor, hasta que la amenazan con quitarle a su hija. Finalmente Raquel les da la dirección del escondite, pero cuando los agentes llegan, ya es demasiado tarde. Un año más tarde, un comunicado anuncia que los ladrones huyeron con el dinero y que nunca fueron vistos de nuevo. Raquel mira las viejas postales que el profesor le dio y se da cuenta de que en una de ellas hay escritas unas coordenadas. Ella las sigue hasta llegar a Palawan, en Filipinas, y ahí está él esperándola. Y ahora ya sabes lo que ha sucedido en la parte 1 y 2 de la Casa de Babel. Ya puedes disfrutar de la parte 3 solo en Netflix, aunque yo las vería. Y recuerda, esta vez no es por el dinero, es por la familia. ¡Voilá! ¡Voilá!